Juan buenos días buenos días paula buenos días sanlúcar buenos días radio oyentes de honda sanlúcar puntocom no sabéis lo que te dejaste de conectaros llamar por teléfono al 854 702 800 para dejar vuestros comentarios y vuestros saludos e incluso también ahora ya hemos puesto porque hay personas que piensan que se llaman al 854 van a llamar a un teléfono de estos de 8 línea 806 que les va a costar dinero no 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 que sepan que es una línea de teléfono fijo que ayer además supimos que yo no lo sabía pero ya también hasta en extremadura ahora los teléfonos empiezan por 7 que yo no lo sabía así que bueno está cambiando todo esto muchísimo que no sepa todo el mundo que el 854 702 800 es un teléfono de pago que antes sería un 954 y ahora es 854 porque ya ni más 9 pero eso ocurre en madrid en barcelona en muchísimas ciudades está pasando lo que ocurre es que claro eso es que pasa juan que telefónica quien reparte todos estos números tendría que estar diciendo a las compañías que hagan campaña y que expliquen lo de los números porque claro yo cuando me dijeron que mi número empezaba por 8 digo esto es que eso está equivocado no es un 9 no 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 un número empieza por 8 y o por 8 pero a ver a mí esto que me va a costar más caro llamar y yo fui la primera que lo pensé de género no no es un teléfono fijo como otra cualquiera cuando tú llamas sale en la pantalla de onda san lucas sale de sevilla o sea que el 854 7 así sí sí es cierto sale sevilla la ciudad es la que llamo es verdad si no nos saldría yo que en una ocasión entre en un tarot de estos de y no te sale donde donde te llaman y no no está bueno paula voy a pasar a darte un poquito lo que vamos de qué vamos a hablar hablar vamos a hablar un poquito de sino casal hay sí que me encanta el pasado día 22 vamos a hablar de david contales que es un director de cine emergente y del festival de cine la gif de cataluña y vamos a hablar de un proyecto que se está realizando sobre malinche y de otro festival de cine de colombia del cual esperamos la llamada del director a lo largo de esta mañana a ver si tenemos suerte y podemos comunicar bien con él sí seguro que sí así que cuando quieras pues bueno dicho esto empezamos a ver quién quién no recuerda a estas alturas a tino casal y me encanta yo es que es de esos genios de la música que nunca pudieron pasar desapercibidos en nuestra música ni en nuestra sociedad porque era todo un personaje yo los recuerdo con un bastón con un guardapolvos pero además todos muy brillante con muchos collares con esa melena ristada esos pendientes una imagen muy pero que lejos lejos de dar una imagen femenina daba una imagen muy poderosa y es que bueno sino casal yo creo que se adelantó a su época yo siempre lo digo es que su música bien podría ser y haber sido compuesta ahora mismo por cualquiera de los chicos y chicos que ahora hacen música porque siempre suena actual la verdad que sí la verdad que tiene una casa nos ha dejado las joyas de la música para todos los tiempos que son completamente atemporales y que como tú bien dices pueden sonar ahora como si estuvieran grabadas hace dos días bueno quien no recuerda de lois embrujada pánico en el edén bailar hasta morir este champú de huevo es que tantas y tantas canciones en su desgraciadamente corta carrera porque nos dejó ya hace 30 años a los 21 años de edad corta pero muy intensa juan porque fue muy muy intensa sí 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 por supuesto por supuesto por supuesto que fue intensa es de esas figuras de artistas que fallecen que nos dejan jóvenes pero que luego ya quedan eternos para que las recordaremos por siempre por eva en eva pues sí y bueno dicho esto pues rendir un homenaje a tino en este 30 aniversario el 22 nos dejó justo justo aquel año cuando cuando se terminaba el verano el último día del verano y cuando empezaba el otoño la tristeza del otoño la apatía del otoño nos trajo también está esta desgracia pero en fin lo bueno que tenemos es que podemos recordarlo que hay muchas grabaciones hechas muchas imágenes de él y le recordaremos siempre le pondremos siempre en la radio en los medios siempre se hablará de él un músico excepcional excepcional personaje con un carisma brutal y eso que nos vamos a acordar cada día de él se parece yo los recuerdo para mí era sonar en la discoteca y volverme todo loca por ponerme a bailar y voy a cantar las canciones y era que existe movida guau además eran también aquellas ella esa época era también tú no sé no si tú lo viviste en madrid yo estaba para andalucía y bueno pues aunque yo he recorrido mucho españa he tenido suerte pero justamente con la movida madrileña no me pilló en madrid yo la viví desde lejos no pues yo cuando sacó la mayoría de sus álbumes de sus álbumes al mercado yo no estaba en madrid fíjate tú estaba en barcelona viviendo pero claro me llegaba mucho de casal y hoy en día como hay tantos artistas que le imitan porque es un personaje tan tan imitable pero pero sin darle como no tan difícil y tan fácil al mismo tiempo porque porque él tenía una imagen totalmente reconocible no se quedaba esto que no que te has quedado callado digo no esperaba que me pensé que me estabas hablando pues sí la verdad que fue un desgraciado cliente de tráfico en madrid y bueno pues además mira pues cerca de la m500 sí en el puente de los franceses y fue aquel día fue muy especial para todos sus seguidores y todos todos sus fans de la época después qué te parece si ponemos su canción champú de huevos que esa es otra en esa época tú te la te lavaban el pelo con champú de huevo a mí sí pues la verdad que el champú de huevo en aquella época sí que era muy recomendable y yo creo que eso también me lo la ven alguna ocasión bueno pues sí ponlo y así así le rende le rendimos este pequeño homenaje vamos a ello como dirían algunas por ahí maestro méteme la música bueno te pongo otra te voy a poner otra porque dice que no hay lo que está haciendo tino casal que con lo bien que hemos hablado de tino casal que dice que no a ver paula son cosas del directo que vamos a hacer pues qué te parece si le damos la le mandamos una sonrisa allá donde esté la de anato roja por ejemplo la sonrisa de anato roja se la mandamos que yo sé que fueron amigos y bueno pues vamos a ponerle esta canción venga se la dedicamos a ti no vaya donde esté que seguro que nos está enviando bueno y seguimos aquí con juan y su programa vuélvete loca tú estás muy loca juan yo estoy loca lojísima 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 tan loca tan loca como tú paula porque de verdad que esta mañana me tienes loca perdida yo no sé lo que estás haciendo tú con los mandos pero eso de que al otro lado de la línea hay alguien ahí como fantasma metiendo los deditos yo creo que si yo creo que si tiene un casal se nos ha presentado aquí y sabe qué pasa con esa canción de lo que tenéis aquí hola ya que no sé qué y ha metido los dedos y yo también y el ordenador pues ha vuelto loco y se ve o el fantasma este o hola paula y claro pues lo que pasa no está vuelto loco el fantasma de la paula oye suena como una como el título de una película no pues sí podría ser el título de una película pues eso pues vamos a hablar de cine entonces no hay pues sí pues pues perfecto cuéntame que que hay en el cine ahora que algún festival pues mira yo te quería hablar de dos festivales dos en particular dos hay muchos muchísimos hay miles pero te quiero hablar de dos en particular porque los dos son bastante importantes para el movimiento LGTBI para el colectivo LGTBI no sé cuántos más que yo a mí me haría tantas siglas de las intersexuales por ejemplo que el otro día estuvimos hablando con una chica intersexual que no nos aclaró lo que era hacer una chica intersexual y es que hasta yo que quería saberlo pues no me dijo no 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 eso no es y me lo explicó y no lo explicó a todo el público pues yo no lo sé no sé que es una chica intersexual pues para que vea nos hace falta dar esa visibilidad a todas las personas del colectivo que es que si hay nosotras el martes dimos visibilidad de la intersexualidad la ayer fue al parecer el día de la bisexualidad y fíjate que es que nos contó ana en buenos días salón en su en su café con ganayera pues nos contó algo así como que los bisexuales tienen una bandera también que aquí tiene banderas todo el mundo a ver a ver paula yo soy muy bruto yo soy de los años 70 80 yo también a mí lo de tantas siglas ya me marea de verdad cada uno que viva la sexualidad como le salga así mismo sin tener que ponerle etiquetas sin tener que ponerle banderas que quepamos todos juntos en un mismo sitio es decir para mí la palabra entiende que es lo que se usaba en los en los 80 entender y ahora sinónimo de tener una sexualidad libre y diferente a la de la mayoría entonces ya tantas cosas y cada vez cosas nuevas y vamos a ponerle cada uno que viva la sexualidad como le dé la gana sin tener que dar explicaciones y sin tener que poner que ponerle ni etiquetas ni banderas pero vamos esa es mi humilde opinión pero tú sabes qué pasa que bueno de hecho ayer que se incorporó un nuevo colaborador david morales nos hablaba porque claro él nos llama desde un pueblo que se llama don benito en badajoz en extremadura y bueno pues nos cuenta un poco lo que lo que es la situación de del colectivo la gtb no lo que está pasando y claro como yo creo que también en los pueblos se vive todo está todo es como que el tiempo se para no porque en madrid yo sé que lleva un ritmo vertiginoso porque algo tan básico como cruzar un semáforo como vengas del pueblo te quedas a menos de la mitad de cruzar el semáforo y ya lo tienes en rojo porque porque el ritmo de la vida va mucho más rápido está claro y en en ciudades como salud a la mayor o don benito o cualquiera de los pueblos desde donde nos pueden estar escuchando en estos momentos yo creo que el tiempo se para un poco no entonces claro se para el tiempo y claro se paran también muchas cosas como por ejemplo las ideas se separa mucho el cerebro claro las ideas y el cerebro el cerebro es un órgano evolutivo que tiene que avanzar con los tiempos y que tiene que ser abierto para para recibir bien todo lo que lo que va llegando nuevo y no debería porque asustarse nadie en ningún pueblo ni en ningún rincón de ningún sitio de de lo que uno viva como viva como quiere vivir el otro día hace un par de días y una película estábamos hablando de cine pues ya se va desviado toda la historia no te preocupes porque todo lo que ocurre a lo largo de la película es lo que lleva un mensaje muy importante que es el de la tolerancia el de que la gente tiene que intentar ser uno mismo por encima de todo para ser feliz entonces es un chico que vive en un pueblecito que bueno pues en el colegio él se siente como se siente y decide un día que quiere ser el drag queen entonces todo lo que ocurre a lo largo de la película su relación con su padre su relación con la madre que parece una película banal pero que tiene un mensaje ahí que todos deberíamos de ver y de pensar que cada uno viva como le dé la gana cada uno que viva como quiera como sea feliz a nadie que le importa con quién me acuesto con quién me levanto cómo me visto cómo calzo cómo vivo mi vida minuto a minuto por ahora día a día a nadie debería de importarle pues sí la gente debería de importarle su propia felicidad claro y de eso y de eso se trata de estos festivales de cine de los que te estaba hablando que quieren dar visibilidad al colectivo para que la gente vaya normalizando todo este tipo de situaciones y entonces para eso están estos dos festivales de los que yo te quería hablar son SAIF de Cataluña y Diversetinema de Colombia que bueno de Colombia tendremos en un rato que llamará a ver si puede porque aquí es muy temprano ahora de madrugada a ver si llama el director y hablamos con él que nos cuento un poquito lo que es este cine yo quiero mandar desde aquí se me va el tiempo esto de los tiempos quiero enviar mi felicitación a David González que es un chaval un director de cine emergente que no maneja grandes presupuestos que hace un cine así un poquito parecido al que hago yo sin apenas presupuesto con actores que empiezan con temáticas LGTBI con denuncia social de problemas que ocurren en el colectivo y y ha recibido en este festival de cine la IF de Cataluña dos premios por eso por eso precisamente pues qué bueno pues le damos la enhorabuena desde Onda San Lucas pues sí aquí va nuestra enhorabuena David González esperemos que siga tu éxito he leído en las redes que has firmado para hacer algún largometraje ya y estaremos ansiosos por por verlo y 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 a y y y y y por los nuevos valores, por los valores emergentes, por todo aquel cine que no maneja unos grandes presupuestos y están detrás unas grandes productoras, nos hacen falta apoyos de este tipo, porque sin estos apoyos la gente que amamos el cine y que nos gusta hacer cine con lo que tenemos, con los sin medios, como podemos, pues nos levanta la moral y nos anima a seguir adelante. Y lo mismo ocurre con diversos cinemas de Colombia, Bogotá, que ahora están en la fase de selección de todas las películas que se van a ver, se van a visionar para hacer la selección y dar los premios. Pero eso que mejor casi que nos lo cuente Juan Carlos. Oye, por cierto, Juan, ¿tu película o tus películas han saltado el charco? ¿Alguna? Sí, claro. En este último Festival Diverso Cinema conseguimos hace en el 2019 el premio al mejor cortometraje por Muerta en la Bañera. Exhibimos también en un festival de Ecuador, que se llama El Lugar sin Límites. A los dos hemos enviado Apocalíptico 2021 este año. Lo enviamos a Sitges, que no ha sido seleccionado, desgraciadamente para nosotros. Estamos a la espera de un festival de cine de Almería, que va con un poquito de retraso para dar la lista. Hay un festival de cine de Benalmádena, que me viene ahora a la cabeza. Mándalo allí, a ver, no sé. No sé por qué me ha venido a la cabeza, pero está en uno de esos festivales, así que pasa un poco desapercibido, pero créeme que cada vez tiene más fuerza y está potente últimamente. Lo miraremos. Yo lo que estoy esperando es esa invitación que me había prometido del Ayuntamiento de San Lugar, la mayor. Sí, bueno, a eso tengo que acercarme y hablar con el Departamento de Cultura. A ver si podemos entrevistar al concejal de cultura, que nos cuente los proyectos que tiene. Y bueno, le haremos ese encargo de uno de nuestros locutores, a ver qué nos dice. Claro, pues eso. Paula, ponte las pilas y vamos a ello, ¿no? Bueno, igual también es una ocasión para poder vernos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Sería estupendo que yo pudiera visitar San Lugar y visitar el estudio donde haces este estupendo programa, esta maravillosa radio. Claro. Creo que están llamando de Colombia. Sí, pues vale, pues conectamos entonces con ellos. Si te están diciendo que están llamando porque tengo el teléfono en silencio. Me está diciendo Juan Carlos que por WhatsApp que ya está llamando, que recojamos el teléfono. Vale, vale, vale. Bueno, pues te dejo entonces. Colgamos un momento y descolgamos para poder hablar con él. Venga. Venga. Sí, 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 claro. No, no te preocupes. No hay problema. Inicia cuando tú quieras. Vale, pues ya mismo. A mí me gustaría que me explicaras qué es exactamente el Festival de Cine, el Festival Internacional de Cine LGTBI de Colombia, Diverso Cinema. Correcto. Bueno, Diverso Cinema es el primer Festival Internacional de Cine LGTBI que tiene Colombia como festival, como entrega de premios y precisamente nace de la necesidad de reconocer y visibilizar el trabajo de actores, directores, escritores que cuentan una historia a través del cine para poder dar a conocer esos hechos reales y llevarlos a la pantalla grande. De eso nace Diverso Cinema. ¿Para qué? Básicamente para poder educar sobre la diversidad pero utilizando una herramienta muy interesante que es el cine. Sí, porque el cine es una herramienta, además interesante, una herramienta muy, muy potente. Muy poderosa también. Entonces, ¿cómo nace? ¿Cómo nace realmente Diverso Cinema? Bueno, nosotros ya llevamos en Colombia cinco años trabajando en esa promoción del cine Diverso y Amigable. Diverso Cinema nace en el 2016, algo muy curioso, nace en una sala de teatro y en ese momento, digamos que el plan, como se le llama en Colombia, que es la reunión de amigos de fines de semana, el plan era teatro y cine. Algo muy curioso, la idea gustó muchísimo y ya en 2017 quisimos innovar y cambiamos a plan de escena y cine en una casa muy bonita en el centro de Bogotá, que tenía un patio gigantesco con una fuente interna. Entonces, ahí se hizo todo el tema del montaje de la pantalla, de poder invitar a actores y actrices a que nos acompañaran en ese 2017. Ahí tuvimos, por ejemplo, la participación de Endri Cardeño cuando hicimos la presentación de Una Casa para Mayita, que es una historia muy bonita, grabada en Venezuela. En 2018 ya cambiamos y estuvimos en Teatrón, que es el lugar de entretenimiento más grande de Sudamérica. Ahí el tema era cine y luego la película de cine rumbear, normal, como es un sitio de entretenimiento. Ya en 2019 hicimos una alianza con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, que es la fuga en Bogotá. Y ahí se hicieron toda la producción de películas del 2019. Tuvimos de invitados especiales la delegación de México, los delegados del documental, hasta que el gobierno nos separe. Y bueno, así hemos ido creciendo en cuanto a lo que hacíamos de manera presencial. Que todo eso era antes de la pandemia, era muy chévere el tema de poder encontrarse con la gente, reunirse en un lugar, tener una conversación acerca de una película, tener los actores invitados. Eso era lo especial de Diverso Cinema durante esos primeros cuatro años, hasta el 2019. Llega el 2020, llega la pandemia. De hecho, wow, fue un sacudón tremendo para el festival especialmente, porque nosotros en 2020 teníamos como invitada especial a Daniela Vega, la primera actriz trans ganadora de un premio Oscar. Ella estaba en Italia en ese momento grabando una película y estábamos en conversaciones en que viniera a Colombia para junio del 2020. Y pues por temas de la pandemia todo eso quedó en stand-by por el momento. Entonces, ¿qué nos tocó? A partir del 2020 empezar a volvernos a lo digital, fortalecer mucho las redes sociales. Tenemos todavía los proyectos del 2020, no se ha hecho la premiación y ya estamos con la convocatoria del 2021 a punto de cerrar. Entonces es un reto doblemente grande, pero pues es lo que hacemos y lo que nos gusta, promover el cine. Eso es muchísimo trabajo, ¿no? Porque si se está juntando todo el trabajo del 2020 y ahora la selección del 2021, ¿cuándo dices que acaba la selección de las candidaturas para los premios? En Face Home la convocatoria está abierta para proyectos del 2021 hasta el 30 de septiembre. Todos los que sean directores de cine y tengan su proyecto y lo quieran inscribir en diversos cinemas continúen hasta el 30 de septiembre para poderlo inscribir. A partir del 1 de octubre arrancamos con toda la promoción a través de redes sociales, a través de la página web y todo el contenido digital que se empieza a manejar a partir del 1 de octubre. A final de octubre tenemos el festival y en diciembre vamos a tener la premiación. Pero, ¿qué pasa? Por temas de bioseguridad acá en Colombia debemos hacer un evento en cierta manera privado, es decir, solo van a asistir los ganadores a recibir su premio. De hecho, precisamente hay un ganador del 2019 que no ha recibido el suyo, el director Juan Andrés Sanz, que todavía está acá el premio para poderlo inscribirlo. La tarea es muy curiosa porque tenemos en diciembre la entrega de los premios del 2020 que muchos de los directores preguntan qué pasó con la premiación. Entonces, en diciembre la tenemos, entregamos esos premios 2020 y automáticamente hacemos la entrega de los premios 2021. ¿En qué consisten esos premios realmente? Bueno, los premios Diversos Cinemas son el reconocimiento, el reconocimiento en Colombia de todos esos proyectos, mejor documental, mejor cortometraje, mejor historia LGBT, mejor personaje trans. Y ese reconocimiento es precisamente a ese trabajo que ha hecho tanto el director como el trabajo que hizo, o como los actores que participan. Todo lo que se está reconociendo es en Colombia como esta formación para poder educar sobre la diversidad, que es la misión del festival desde el 2016, educar sobre la diversidad a través del cine. Y todos esos proyectos ganadores se proyectan desde diferentes plataformas a través de las redes sociales para que la gente entienda un poco más de lo que la gente, la comunidad LGBT, la vida que viven, las historias, todo lo que pasa alrededor y poder eliminar un poco la discriminación, la homofobia, que la gente entienda un poco más de qué se trata la diversidad y pues obviamente que se respete. ¿Tú crees que habría que hacer más hincapié en preparar más historias que denuncien todo lo que está ocurriendo en los últimos años contra la homofobia, con la fobia a cualquiera que sea diferente al latino, al negro, al gordo, al flaco, al gafotas? ¿Deberían hacerse historias que denunciaran mucho más eso? Sí, totalmente de acuerdo y en especial, por ejemplo, entre lo que han grabado los proyectos de cine que han llegado al festival en 2020 y 2021, hay muchas historias que hablan de la violencia de género, especialmente contra la mujer o de temas de discriminación y homofobia en pandemia, o sea, es decir, cuando la gente estaba inclusive en sus casas fue cuando más empezó a haber ese tipo de flagelos y qué mejor que poder utilizar la herramienta del cine para poder llegarle a mucha gente y contarle esa historia, o sea, ya sea a manera de crítica, ya sea a manera de documental, ya sea a manera de comedia, pero que la gente realmente pueda utilizar todas las herramientas que tienen en este momento para contar esas historias, básicamente, historias reales, es como es que le pasa a la gente y no tendría por qué pasarla, porque, pues, si estamos buscando eliminar la discriminación, eliminar la homofobia, pues, se supone que esas cosas no, entonces, sí pienso que es fundamental que la gente siga haciendo cine con su celular, con su cámara, con lo que pueda en los formatos que quieran, con trajes documentales para que sigan contando historias. O sea, que hablando de formatos y de modos de grabar en el festival, se admite cualquier tipo de formato, ¿es aceptable un cortometraje, una película que se haga con un teléfono móvil o con una cámara que no tenga demasiada calidad? Sí, nosotros, durante los cuatro primeros años del festival, manejamos cuatro categorías que eran documentales, cortometrajes, series web y películas. Resulta que a partir del 2021 y viendo que la mayoría de proyectos eran grabados en pandemia, ampliamos a una quinta categoría y es todos los proyectos que se han grabado a partir de smartphones. Esa quinta categoría pues incluye lo que se grabe con celular, lo que se haga con una cámara, con un dron, todo ese tipo de formatos diferentes a los cuatro que ya veníamos manejando, cortometrajes, documentales, series web y películas. Y ahora esta quinta categoría que es con smartphones. Genial, es una manera estupenda de ampliar porque muchísimos jóvenes están todo el día con el móvil y pueden grabar historias maravillosas, ¿no? Bueno, celular, que aquí los llaman móviles. Bueno, volviendo a lo de antes, a lo de la agresividad, la violencia de género y demás en época de pandemia, ¿tú crees que se ha aumentado al estar los convivientes más horas juntos? ¿Cómo se ve por ahí? Bueno, ahí sí, esto es una pregunta complicada. Sí, yo creo que eso va más en la cultura de la gente, en la educación de la gente y lo que se aprende, o sea, no solo lo que se está aprendiendo en la pandemia, sino desde antes. Si yo antes tenía una buena convivencia con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, bueno, amigos no tanto, pero con familia especialmente, esos vínculos en la pandemia pues no se tenían que afectar. Pero desafortunadamente esa violencia familiar que se viene por años o ese machismo que ha sido predominante, sobre todo en América Latina por muchos años, hizo que en la pandemia y en el encierro y en que la gente estuviera mucho tiempo junta, pues se formaran agresiones de que esas discusiones que son normales en la convivencia se arreglaran, pero por las malas. Entonces, sí, obvio, afectó, afectó mucho. Algunas personas no, algunas personas por el contrario fortalecieron sus relaciones amorosas o familiares. Pero yo pienso que fue más el tema negativo. Entonces, de ese negativo hay que sacar algo bueno. Algo positivo. Claro, hay un refrán que dice que el roce hace el cariño, pero en este caso el roce también nos ha traído en algunos casos la desgracia, el desamor. Tantas horas juntos como que cansa, ¿no? Yo tengo, voy a aprovechar para promocionar mi cine, cómo no, porque yo tengo un cortometraje que se llama Murmullos que precisamente habla de la violencia en una pareja, en el entorno de una pareja homosexual. y yo quería denunciar con eso que hay muchísimas parejas que sufren acoso, que sufren violencia, bueno, muchas personas que sufren violencia por parte de sus parejas, en este caso homosexuales, y que no se atreven a denunciarlo por miedo al que dirán. Sí, es más por la sociedad que por el estar tranquilo como persona, o sea, yo digo una cosa, la violencia no puede ir, no va en ninguna parte de la vida de las personas, no debería ir, pero desafortunadamente la gente se deja llevar y termina cometiendo ese tipo de errores, entonces pienso yo que no debería darse esa situación. O sea, que debemos y tenemos la obligación de animar a la gente que sufre de maltrato en la pareja, sea del tipo de pareja que sea, que lo denuncie. Totalmente, totalmente y ante el que sea, o sea, si yo estoy viviendo una situación y yo de repente con la persona que más confianza tengo no encuentro un apoyo, no encuentro una ayuda, pues no voy a un punto más arriba, de repente a una autoridad, si ya en la autoridad no encuentro, asisto a la iglesia y voy y hablo con alguien en la iglesia, estoy poniendo ejemplos. Sí, cada uno que busca su camino. Sí, pero de verdad que lo denuncien porque la idea no es dejar el maltrato en el olvido y en el silencio, sino por el contrario, o sea, decir, oiga, me pasó y me pasó a mí y por eso lo estoy afrontando porque es algo de lo que aprendí y cuando la gente empieza a mirar que esas cosas son para aprender, pues es donde cambia la manera de pensar de la gente. Quizás es que la gente nos ve como parejas muy felices y que es muy difícil que ocurran este tipo de cosas. Bueno, sí, sabes que en eso sí tienes razón. A mí me pasa constantemente y a mi pareja también le pasa que dicen que vivimos muy felices, que todo el tiempo estamos sorprendidos, que, bueno, que como si no tuviéramos preocupaciones y no, no es eso, es que uno debe aprender a sobrellevar la vida con las cosas buenas y con las cosas malas y aprender de esas malas y decir, fue madre, me pasó por esto y aprendí y no vuelvo a comentar el mismo error. Entonces, sí, a mí me pasó también. Bueno, volvamos al festival. ¿Qué alcance tiene en Colombia y qué ayudas tenéis por parte de los medios de comunicación colombianos o de las autoridades o del gobierno o de quien sea? Cuéntame un poco. Bueno, ¿qué ayudas? No me refiero a ayudas económicas, sino a... No, 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 tranquilo, no te preocupes. ¿Qué ha sido del festival? ¿Qué ha ganado el festival? En 2016 había una fundación que nos apoyó con el lanzamiento del festival, o sea, creyó como tal en la idea del festival de lo que se iba a realizar. Era una fundación que apoya niños con VIH y creyó en nosotros, creyó en el festival y estuvo de acuerdo en las proyecciones, nos ayudas a hacer las invitaciones, bueno, en fin, agradecidísimos con ellos. En 2016 Hola, ¿sí? Bueno, a ver, bueno, estas son las cosas del directo, que bueno, pues, cuando hay un corte, claro, es que es lo que ocurre cuando menos te lo esperas, y bueno, esperemos, vamos a reconectar de nuevo, y seguir adelante en nuestra conversación. Vale, me dicen por WhatsApp Juan Carlos. ¿Se ha cortado así de repente? Sí, sí, se cortó de repente y que no por fuera aquí hablando solo. Y yo también. Entonces, ya me he perdido un poco. Y vamos por, ah, sí, por las ayudas que habías obtenido en Colombia de gente y de asociaciones. Sí, mira que en 2016 tuvimos el apoyo de una fundación que trabaja por niños que viven y conviven con VIH, es decir, que nacieron ya con el virus del VIH, y esta fundación los apoya con educación y con trabajo y con todo. Ellos creyeron en el proyecto de Diverso Cinema y nos apoyaron. En 2019 también tuvimos el apoyo de la fundación Gilberto Alzate Abendaño, La Fuga en Bogotá, que es una casa de encuentro cultural muy bonita. También tuvimos el apoyo de la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Diversidad Sexual, que pues fue los logos que estuvieron también aquí en la entrega de los premios. Y por cierto, ¿cuándo vas a venir por el tuyo? A ver si me toca la lotería y me hago un viaje a Colombia. Bienvenido, bienvenido a Colombia. Diverso Cinema, Festival Internacional de Cine LGBT de Colombia, Alcaldía de Bogotá, en Bogotá se puede ser, mejor cortometraje, Festival Internacional de Cine de Colombia. Muchas gracias. No sabes tú lo orgulloso. Aparte, aparte de fundaciones y asociaciones y de algunas entidades del Estado, también han sido empresas que se han vinculado, un hotel en Bogotá, por ejemplo, donde se hizo la entrega de los premios, empresas de turismo con recorridos, empresas de licores, por ejemplo. El tema de aceptación desde la parte empresarial ha sido muy chévere, muy interesante. muchas gracias a esas empresas que se han sumado también y, bueno, todas las que faltan. Muy bien. Una vez que hacéis la selección de los trabajos que se presentan, que me imagino será una ardua labor de visionar todo eso, porque ¿cuántas obras llegáis a admitir en total? Bueno, una de las bendiciones, diría yo, es que por tres años consecutivos hemos superado más de cien proyectos de cine y eso es ya genial. En dos mil diecinueve tuvimos ciento setenta y dos proyectos de cine, en dos mil veinte ciento noventa y nueve, en dos mil veintiuno todavía no hemos cerrado las inscripciones y llevamos por ciento cuarenta. Entonces, eso me motiva más como director a la responsabilidad con esos directores de cine de mostrar lo que hicieron, de alguna manera de que el festival sea una vitrina para poder llegarle al público con eso que los directores de cine están haciendo. Después de recibir de cerradas las inscripciones y todo, estoy hablando de dos mil diecinueve, tuvimos tres curados muy interesantes, uno es un director de cine que ganó un cortometraje en el festival de cine canes, barranquillero y abiertamente gay, el segundo el director de un teatro de Bogotá, cinematógrafo con más de cuarenta años de trayectoria y el tercer un periodista también de la comunidad LGBT y de un medio de publicidad de Bogotá muy importante que nos ayudaron con la curaduría de todos los proyectos que estuvieron en dos mil diecinueve y dos mil veinte. pero en dos mil veintiuno los que van a votar son ustedes, los que vean como tal las películas, los asistentes a las proyecciones y los que entren de manera virtual a la plataforma son los que van a poder votar y elegir cuáles son esos proyectos ganadores. O sea que esto es una novedad, ¿no? ¿Por qué? Sí, esto es lo que me tiene más contento, es algo muy interesante donde la misma gente va a poder votar, es decir, después de que se conecte a ver el documental, la película o el cortometraje, al final sencillamente el mismo espectador va a poder votar cuál es un mejor actor, mejor actriz, mejor película, ¿para qué? Para que sea el mismo público el que se involucre. Si bien es cierto, anteriormente teníamos un curado espectacular con los conocimientos del mundo en temas de cine y en temas de diversidad, eran tres personas calificando muchos proyectos. Ahora queremos que sea mucha gente calificando esos mismos proyectos que están en diversos cinemas, que le podamos llegar a la gente no solo con el mensaje de la película o el documental, sino que también se sientan partícipes del festival pudiendo votar, pudiendo decir, oiga, mi opinión es tenida en cuenta y así con eso formamos no solo un festival, sino también una comunidad en torno a que les gusta el cine, estamos hablando de diversidad, estamos educando a la gente y la estamos haciendo partícipe. ¿Cuántos proyectos se admiten, se seleccionan por cada categoría? Cinco proyectos por cada categoría. O sea, de 140 a 150, todo lo que sobra, ¿qué se hace con ello? Buena pregunta. Nosotros quisimos crear una biblioteca dentro de la misma plataforma de Diversos Cinema para que la gente pueda ver todo eso que se hizo anteriormente. Es decir, que no pase como que, oiga, y lo que hicimos en 2016, ¿dónde está? ¿Eso se perdió? No. La idea es que se crea una biblioteca de proyectos en la plataforma de Diversos Cinemas para poder verlos, que la gente vea películas de versiones anteriores. ¿Dónde se puede ver esas películas y esos proyectos para poderlos votar? Diversos Cinema.co Anteriormente teníamos la plataforma de Diversos Cinema.org pero desafortunadamente perdimos esa plataforma tuvimos un inconveniente con hackers y esa plataforma ya no. Así que si llegan a entrar a esa Diversos Cinema.org esos no somos nosotros. O-R-O-R-G por cada categoría poder ver todos los cinco de cada categoría. Sí, correcto. El resto no vamos a poder ver más. Y no solo del resto no podemos ver. No solo no, hay una suscripción, la gente que se suscriba va a poder ver esas películas. obviamente lo que son películas es decir largometrajes que tienen aproximadamente entre 60 y 90 minutos de rodación no van a ser proyectos que se puedan ver fácilmente o van a tener invitación o van a tener un código de acceso o vamos a hacer la convocatoria por redes sociales de alguna manera para que ese público que realmente sabemos que son seguidores del festival que han estado con nosotros todo este tiempo vean esas películas que no las van a ver en un cine tradicional que no las van a ver por internet pero que sí las van a poder ver en diversos cinemas y las van a poder ver en el festival y que pues aparte van a poder votar. Entonces esas películas largometrajes documentales van a ser para público especial pero siempre y cuando pues estén dentro de las redes sociales de diversos cinemas ¿Qué son? Diversos cinemas en Facebook en Instagram en Twitter en el canal de YouTube también que subimos muchos videos en Vimeo en Pinterest en Chip en esas redes sociales en esas cinco redes sociales nos encuentran como Diversos Cinemas Bueno vamos a concretar cositas a partir de qué día se pueden visionar los trabajos seleccionados en esa página que me dices de diversoscinema punto ceo nosotros cerramos la convocatoria de inscripciones el 30 de septiembre a partir del primero de octubre iniciamos todo lo que es la estrategia de redes sociales para que la gente empiece a a moverlo un poco a tener a mover el tema de la página de Diversos Cinemas el festival lo vamos a hacer a finales todos esos primeros días de septiembre vamos a estar diciendo cuáles van a ser los días en que se van a publicar los cortometrajes cuáles van a ser los links cuál va a ser el medio de acceso para que la gente pueda llegar y a finales de octubre ya van a poder mirar lo que esté montado en la página web de Diversos Cinemas creería yo que a más tardar el 15 de octubre es decir dentro de un mes ya está la plataforma al aire hasta el 30 de septiembre tienen plazo los directores de inscribirse el 1 de octubre iniciamos la estrategia de redes sociales y a partir del 15 de octubre ya pueden estar viendo en Diversos Cinemas los proyectos o sea que hasta finales de hasta mediados de octubre no sé si Apocalíptico también uno está seleccionado a sufrir por Dios Dios sí 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 pero pero pues hay muchos directores créanme que hay muchos directores de cine que se han comunicado conmigo a través de Whatsapp a través de redes sociales preguntándome oiga y cuándo voy a ver mi proyecto ya cuándo puedo publicar los galardones de selección oficial cuándo puedo ya hablar de Diversos Cinemas y yo también estoy que me hablo me hablo por todos los medios que se pueda o que sean necesarios pero todavía no todavía no todavía estamos no podemos soltar todo de una vez entonces vamos por partes pero cuando estás ahí dentro del del grupo yo sé que sí tú eres un director de cine muy reconocido has estado pendiente de Diversos Cinemas en los últimos tres años y obvio claro empezando porque con este reconocimiento para que te lo lleves a España y hables de Diversos Cinemas y cuando vengas a Colombia a recibirlo puedas conocer toda la diversidad que hay acá obvio eso es lo que nos emociona a nosotros entonces créeme que yo también estoy que me hablo de todo lo que estamos haciendo claro es que me tienen me tienen en ascuas aquí todos mis actores ten en cuenta que en el último cortometraje creo que era tenía como 14 o 15 actores y todos me preguntan y todos me me avasallan a ver qué pasa qué ocurre cuándo lo vamos a estrenar cuándo lo podemos ver cuándo lo podemos publicar y y y los 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 trabajos que tú haces que me parecen muy interesantes me parecen muy profesionales los actores también una felicitación a ellos eh muy profesional lo que están haciendo y eso me gusta entonces es un saludo también para tus colegas tus actores muchísimas muchísimas gracias porque además en el último proyecto hay un hay un colombiano hay un canario hay un alicantino hay un brasileño hay un mexicano o sea que que el último proyecto es bastante internacional en fin bueno pues ese proyecto también pues ahora ya solo te dejo los últimos minutos para que tú me cuentes lo que me quieras contar y antes de nada darte las gracias por por dejarme poder entrevistarte yo sé que andabas muy ocupado que el tiempo es oro que todo apremia y y por el por la diferencia de Odario y todo esto pues a veces resulta complicado poder hacer este tipo de cosas por por todo eso te doy las gracias por la atención que me prestas siempre y un saludo desde aquí desde Madrid para toda Colombia y para todos eh los participantes del del festival todos los organizadores todo el equipo técnico en fin toda la gente que forma me imagino que esa marea humana de apoyo del festival eh de cine de diverso cinema de Colombia de cine festival de cine LGTBI si eh y no solo en Colombia bueno o sea mi equipo y la gente que ha trabajado conmigo en estos cinco años de verdad un abrazo muy grande eh a toda la gente en España que de alguna manera se ha enterado de diversos cinemas o sea literalmente al otro lado del continente y y saben de nosotros gracias gracias porque de verdad es algo muy gratificante para mí pero si el trabajo continúa o sea lo que le quiero decir a la gente es que el trabajo continúa nosotros llevamos cinco años haciendo esto que nos parece muy bonito pero la logística que va detrás de un festival y más de un festival internacional es es mucha es mucha y a veces la gente de repente no entiende eso y yo le agradezco desde el técnico desde de sonido desde lleva las aguas desde el que hace aseo desde todo el mundo todo el mundo porque de verdad somos un equipo grande la gente que de repente solo está un espacio de tiempo corto con nosotros mientras se hace todos los montajes y todo también agradecidísimo es un trabajo bien interesante pero lo más gratificante para mí ha sido por ejemplo gente heterosexual que se acerca y me dice mira yo no conozco a nadie gay no tengo familia gay en mi contexto no tengo nadie gay pero qué chévere me vi esta película y entendí esa historia y me parece interesante y a partir de abajo más perceptivo en ese tipo de cosas voy a dejar de ser no sé he escuchado comentarios muy bonitos y de gente heterosexual que van a ver las películas y yo digo wow o sea esto de educar sobre la diversidad a través del cine está funcionando entonces qué me resta por decirte pues que vamos a estar acá mucho tiempo el tiempo que Dios quiera no lo sé pero aquí estamos en Colombia bienvenidos a la gente de España cuando quieran venir a Colombia Colombia es un país maravilloso que tiene gente maravillosa así se hablen cosas que de repente a veces se exageran pero aquí hay gente muy maravillosa historias de vida muy interesantes en temas de cines se están sacando historias increíbles filmaron una película hace muy poco de una mujer trans campesina que vive en la montaña o sea vive en una finca sola y su vida es una mujer trans y su vida es ordeñar vacas y su vida es cortar la hierba y su vida es ir a la huerta pero es una mujer trans y fue una historia contada acá en Colombia muy interesante y otras otras muchas que contaba a través del cine la verdad es que sí que es una historia bastante interesante porque la imagen que tiene la mayoría de la gente de las mujeres trans es que la mayoría son artistas vedettes cantantes actrices de televisión y la realidad y la realidad es que hay muchas mujeres trans que hacen cualquier tipo de trabajo que puede hacer cualquier otra mujer pues dicho todo esto muchísimas gracias de nuevo Juan Carlos desearos desearos todo lo mejor que continuéis durante muchísimo tiempo con vuestros maravillosos proyectos y ánimo adelante con ello muchísimas gracias gracias por la invitación a todos los que nos están viendo o escuchando un abrazo también muchísimas gracias por estar ahí y bueno bienvenidos a Diverso Cinema espero que todos se conviertan en Diverso Fanáticos y nos sigan a través de redes sociales en las que quiera como quieran buscarnos estamos como Diverso Cinema haremos todo lo posible por que así sea muchísimas gracias nos vemos nos vemos nos vemos en el cine y bueno pues la verdad muy buena entrevista oye que me ha gustado mucho esta entrevista que has hecho Juan pues la verdad es que ha sido un placer charlar con Juan Carlos Agudo Loquejano que es el director de proyectos en diversos cine festival internacional de cine LGTBI de Colombia y siempre es un placer y colaborar con ellos y me llena de orgullo haber sido premiado en 2019 al mejor cortometraje con Muerta La Bañera yo es que no he visto todavía ninguno de tus trabajos a ver si puedo verlo Juan muy mal que quieres que te diga Paula te mandaré los enlaces para que lo veas tienes que buscar un huequito y verlo de todas maneras tenemos pendiente mi visita a Sanlúcar si a ver si bueno Ana con Ana tenemos hablado ahora mismo para que se venga y cuando se venga vamos a hacer una presentación a lo grande de Onda Sanlúcar que lo vamos a hacer una fiesta una celebración va a ser por todo lo alto con todos los locutores así que bueno a ver si podemos coincidir que puedas venirte de Madrid aquí a Sanlúcar y la leamos parda haremos haremos todo lo posible pues creo que está llegando la hora de marcharnos ¿no? pues sí ya son las unas ya pasadas bueno me vas a venir 7 minutos de hecho ya es la hora de poner eso que tanto les gusta aquí a nuestros oyentes que es la que la sección de coplas y flamenco bueno pero déjame antes que quiero enviar un saludito ¿no? venga sí mira nada te robo un minutito bueno es una historia muy larga pero te la voy a resumir muy resumidita un poquito para dar un grupo de amigos de los 80 que se conocieron con 18 años alrededor de los 18 años todos bueno pues por los avatares de la vida y tal pues habían perdido contacto y por la pandemia que también podría traer algunas cosas buenas nos hemos reencontrado y estamos muy bien viviendo momentos muy felices entonces les quiero mandar un saludo porque la verdad que ha sido el reencuentro estupendo hemos creado un grupo de WhatsApp que se llama las chicas de Sacha me van a matar en esto y entonces yo las he apodado para no decir su nombre bueno que otro día puedo decir los auténticos los verdaderos pero yo las he apodado y ellas son Lady Singer Lady Valletta Lady Parangal Miss Taylor y Nancy Brillos para todos ellos un beso muy grande que los quiero un montón que hemos vivido tantas cosas juntos y las que nos quedan por vivir y que reencontrarnos ha sido creo lo mejor que nos ha podido pasar a todos así que desde aquí desde este programa desde Onda Sanlúcar mucho ánimo y un abrazo muy fuerte para todos que yo por lo menos me siento muy feliz no sé cómo estarán ellos creo que también ajá sí bueno por aquí andamos muy bien y nuestros oyentes yo creo que están celebrando pues eso que todo funciona que nuestros programas van bien que seguimos aumentando audiencia que seguimos aumentando el número de locutores que van llegando programas nuevos que se están creando ya y bueno la verdad es que esto no para no paramos Juan pues muy bien como tiene que ser adelante 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 pues nada muchísimas muchísimas gracias por todo gracias por escucharnos un abrazo y un saludo muy grande para los radio oyentes sobre todo para el público de Sanlúcar la mayor a ti Paula por haber creado esta emisora tan estupenda a todos mis compañeros pasado un muy buen feliz fin de semana y recordar recordar a nuestros oyentes que esta noche tenemos una entrevista una estupendísima entrevista con un actor que se llama Santi Noguera pues bueno parece ser que la noche se presenta calentita ¿no? pues sí porque además esta es una entrevista que es un poquito calentita por eso hemos decidido ponerla por la noche porque para los oídos finos igual puede resultar un poquito atrevida para estas horas de la mañana creo que va algo más dinámico más refrescante más fresquito menos calentito pues lo otro va a producir mucho calor sí lo dicho no me lío más que si no estaré aquí toda la tarde besos para todo el mundo pasad un feliz felicísimo fin de semana disfrutad de la vida que los años pasan volando y quedaros con lo bueno y descartad lo malo pues sí nos vemos nos vemos hasta el próximo viernes Juan un besito hasta el viernes un besito